Hola a todos, este es el primero de una serie de pequeños videos que tengo ganas de hacer y que se me ocurrió para hacerlo por curiosidad o solo por diversión. La idea es, tenía muchas ganas de ver cómo era Linux, cómo se instalaba y cómo se interactuaba con él antes de que yo empezara a utilizarlo. Es por eso que hoy vamos a ver cómo se instalaba la distribución MCC Interim del año 1993-1994 que contenía y utilizaba la versión 1 del kernel Linux, primera versión del kernel lista para uso productivo allá por aquel año. Vamos ya a eso. Bueno, vamos entonces a instalar MCC Interim, una de las primeras distribuciones de Linux como tal que quizás como ya mencioné fue creada en 1992 en el Manchester Computing Center, es por eso que se llama, es por eso de las siglas MCC, MCC Interim, y realmente fue de los primeros medios de instalación para Linux que le hicieron al usuario la vida más fácil. Si ustedes se fijan, acá en esta línea de tiempo de las distribuciones, vamos a encontrar entre las primeras a MCC Interim, otra bastante famosas, un tiempo después fue Jack Drassil, ¿sí? Todo esto ocurría un tiempo antes de que se crearan las distribuciones más famosas, ¿no? Como Red Hat en 1993, lo mismo que Debian, ¿no? Una también de las primeras fue SLS, que se puede ver aquí, de la cual deriva directamente Slackware. Slackware surgió apenas unos meses antes que Debian, creo que a mediados de 1993, más o menos, y acá entre los derivados de Debian vamos a encontrar montones, montones de derivados, entre ellos Ubuntu, por supuesto. Pero bueno, la idea es simplemente por una curiosidad histórica, simplemente por jugar un rato y ver con mis propios ojos cómo era la experiencia de instalar Linux antes de que yo lo empezara a hacer. Yo lo empecé a hacer, creo que allá por el año 98, 99, con Red Hat, antes de que fuera Red Hat Enterprise, antes de que Fedora existiera, creo que usé la versión Red Hat 5, Red Hat 6, después también la Debian Tomato. Pero bueno, vamos ya a instalar. Para hacerlo, me bajé las imágenes de los dos floppy de instalación que tenía MCC. En esta dirección hay una lista de distribuciones históricas que ya no sirven para mucho. Ven, acá está Red Hat 5, las primeras de Debian también, ¿no? Y vamos, en MCC es donde obtuve los discos, las imágenes de los floppy de instalación, aquí en Imágenes. No use Debut y Root, son las dos imágenes que vamos a estar utilizando. La idea es crear una máquina virtual bastante parecida, déjenme, esta era, vamos a ver, la idea sería crear una máquina virtual con unas características muy parecidas a, voy a copiar esto del historial, aquí, déjenme sacar del fondo, el virtual manager, y fíjense un poquito, este es el nombre de la máquina virtual que vamos a crear, y le vamos a decir al hipervisor que utilice solamente 8 megabytes de RAM, 8 megabytes, la idea es hacer, emular un APC lo más parecido posible a los 486 de aquella época. La variante del sistema operativo es tipo MS-DOS, de vuelta, es para que esa máquina virtual se comporte de forma bastante parecida a aquella. Le vamos a decir que el disco de arranque es esta imagen, que es la que les mostraba recién, que descargué, y en lo que tuve que renegar bastante es, fíjense, este es el path a la imagen del disco virtual que vamos a utilizar. En lo que tuve que renegar bastante es, en el hecho de que había que setear una imagen de un tamaño acorde a un disco rígido de aquella época. Es por eso que aquí le estoy diciendo que me use una imagen o un disco virtual de solo 40 megabytes, 40 megabytes, y esto último es para que arranque directamente desde el floppy. Aquí vamos a tratar, podemos, si queremos, levantar un BNC directamente, aquí minimizamos algunas cosas. Vamos a ver, espero que ahí se vea bien. Acá ya arrancó el primer disco de instalación, el gestor de arranque es un viejo conocido de muchos, Lilo, el predecesor de Grab. Y una vez que arranque, ahí está arrancando, nos va a pedir hacer lo mismo que se hacía en aquella época, insertar el segundo disquete, que es lo que vamos a hacer seleccionando el segundo disco, que se llamaba root. Vamos a darle enter para que continúe, y aquí ya nos encontramos con lo que era el menú de instalación de MCC. Fíjense que en este menú nos vamos a encontrar con que lo primero es correr otro viejo conocido, la utilidad FDISC. Lo que vamos a hacer, me está dando un warning que quizá se soluciona con una primera escritura. Bien, vamos a nuevamente entrar a FDISC. Y vamos, fíjense que las opciones que FDISC nos da son bastante parecidas a las que FDISC todavía tiene, en el caso de que utilicemos BIOS convencionales, no UEFI. Entonces, vamos a crear una primera partición primaria, desde el primer cilindro hasta, pongámosle el 77. Vamos a dejar los seis cilindros restantes para la partición de SWAP. Fíjense que la primera partición que creó es una partición de tipo Linux, con lo cual vamos a crear una partición extendida, que ocupe los cilindros restantes, y también una partición lógica, vamos a ver, ahí está la partición lógica HDA5, pero vamos a tener que cambiarle el tipo de identificador de la partición para que sea tipo SWAP. Para ello, con la opción T de Toggle, la partición 5, y si nos fijamos, la opción para el ID de SWAP es 82, eso no ha cambiado desde aquel tiempo hasta ahora. Veamos cómo está la tabla de particiones. Ya estaría lista, lo único que nos va a quedar es hacer que la primera partición sea boteable. Ustedes pueden ver ahí el asterisco indicando que esa partición es boteable. Vamos a guardar los cambios. Y vamos ahora al siguiente paso, que sería configurar o activar la partición de SWAP. La opción por defecto era HDA5, ese dispositivo de bloques. Se ve que hay algún error. Vamos a, por si acaso, entrar de vuelta a FDISC y darle otra vez una opción de escritura. Ahí me está mostrando algo más. Me mostró algo diferente en la salida. Hay que tener en cuenta que esta no es una máquina física, estamos en una máquina virtual y mi máquina host, además está con la CPU a tope, es una máquina bastante antigua. Entonces vamos a setear la partición de SWAP en la opción por defecto. Y ahora sí. Si se fijan aquí, agregó o le dio... Ejecuto el comando MKSwap, en definitiva. Eso sigue siendo de la misma forma. Con la siguiente opción la activamos. Ya estaría activa, el equivalente al SWAP ON. Y el paso siguiente sería crear el sistema de archivos para la partición raíz. Va a ser tipo de XT2. Ahí creo que ya lo ha creado. Paso siguiente sería instalar los binarios en la partición en el sistema de archivos raíz, que es el que indica allí, hda1. Y ahí nos pregunta si hay otra partición que quisiéramos montar. Por ahora no. Ahí está copiando los archivos y utilidades del sistema. Vamos a esperar. Hay que tener en cuenta que está copiando todo esto desde un floppy al disco rígido, en este caso el disco rígido virtual. ¿No? Podemos poner el teclado en español. Por ahora software de networking no vamos a utilizar. Y acá es donde nos pregunta si queremos instalar al hilo en la MBR. el primer el sistema por default para que el hilo arranque le tenemos que decir que es Linux. En este caso solo estamos instalando Linux en esta maquina virtual. Y esta es seguramente una de las características que en aquella época hizo que Linux, que la popularidad de Linux empezara a crecer. porque de todos los Unix que había para PC compatibles para derivados del IBM PC para clones 486 Linux fue de los primeros en incluir un sistema en permitir un sistema multiboot es decir que tuviéramos más de un sistema operativo en el mismo disco rígido que era en aquel momento algo bastante costoso. ¿No? Entonces uno podía tener en el año 94 o 95 o inclusive antes podía tener una partición de DOS en donde jugar al príncipe de Persia y en otra tener una partición de Linux. Bien ahí nos pregunta cuál era el path en donde va a encontrar el kernel el por defecto va bien el nombre para el sistema y acá nos pregunta si tenemos otra versión o otro sistema para indicarle el hilo y no, no tenemos más así que vamos a instalarlo nada más cuál sería el drive desde el que vamos a instalar paquetes y bueno seguramente un floppy drive de 3 y medio bien a esta altura ya nos dice que podemos retirar el disco y eeeh y dar y hacer un reboot bien lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo mismo como si quitáramos ese disquete lo que vamos a hacer es cambiar el orden de arranque para que primero arranque desde el disco rígido virtual la vamos nos va a decir que vamos a tener que reiniciar esta máquina virtual vamos a hacer eso si y vamos a iniciarla nuevamente fíjense ahí ya está arrancando el hilo en linux y ya tenemos el prompt de el usuario fíjense que mcc en esta versión que estamos usando ya incluía el kernel 1.0 de linux que fue de los primeros kernels ya aptos para uso productivo esta versión es del año 94 decíamos antes que que mcc se había iniciado en el 92 y fíjense en en el directorio etc nos vamos a encontrar ya con viejos conocidos el archivo inictab que define cada uno de los ran levels si y y como y que y que iniciar para en cada uno si eh está ya está disponible un eh un un gel de bash y también tiene una edición de eh de bim fíjense podríamos adaptar cambiar el mensaje de bienvenida o me dice que el archivo es de lectura nada más no lo voy a poder hacer voy a tener que hacer primero claro fíjense a ver si ahí lo podemos editar y ahí lo pudimos editar ¿no? si quieren a ver demos un reboot eh esto va a tardar unos segunditos una por el momento como ustedes vieron en dos disquets instalamos el sistema completo sin el sistema ex windows o ex free 86 que en aquella época recién había sido portado a linux hacía muy poquito ¿no? muy poquito ahí está reiniciándose nuevamente ahí va el hilo a hacer su trabajo y le va a pasar va a cargar el carnet de memoria fíjense que el usuario root no tenía clave podemos setear una como lo haríamos ¿no? o sea aquí arriba me tiró el mensaje del día nuevo y una cosa nada más una curiosidad más fíjense este era el kernel de entonces tenía 330k nada más nada más y se ve que claro los archivos tampoco solían ser tan grandes con lo cual no tenía la opción H no estaba disponible todavía ¿no es cierto? fíjense estamos utilizando tenemos disponible unos casi 7 megabytes de memoria RAM y 3 megabytes de swap bueno de pronto para la para otra para otro momento podemos probar instalarle algunos paquetes a ver cómo se instalaban algunos paquetes la gran diferencia ¿no? la gran diferencia que hicieron estas primeras distribuciones era que los usuarios de linux de aquel momento no tuvieran que instalarse todo por separado las utilidades de GNU las utilidades de VCD bash o el kernel que quisieran utilizar entre los que había ¿no? y el kernel tampoco ¿no? perdón antes lo cual hizo que esto fuera ya bastante sencillo la verdad como vimos el procedimiento no tenía nada esotérico la única la única diferencia como lo instalaríamos hoy en día es que los gestores de instalación de hoy en día toman muchas decisiones por nosotros haciéndonos la vida más fácil ¿no? quizá la gran diferencia en aquel momento era que ni por asomo teníamos la cantidad de paquetes de software disponibles para instalar en el sistema como lo tenemos hoy en día bueno y con eso es todo por hoy nos vemos en cualquier otro momento y con eso